Escribe un libro pa' poderte contar Que en todas las historias hay luz y oscuridad Dicen que soy boba, al menos soy real Ahí cuento todo, ya no cuento más Amor, tenemos que hablar, ¿sí? Amor, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video Que muy bueno Amor, yo estoy teniendo problemas de identidad Estoy teniendo problemas Muchos problemas, muchos problemitas, ¿me entiendes? Problemas que, o sea, mira, me está pasando algo Y es que, amor, yo empiezo, amor, es el mismo problema Siempre, yo empiezo a grabar y digo, esto está un asco Pero siento que eso ya, ya En relación con mi estado emocionada Este enero he intentado grabar tres videos Los tres los he odiado y nunca los vas a ver Tal vez si hago un video como los videos que nunca Te publiqué, tal vez, y los veas Pero del resto, jamás, amor, jamás Amor, sin embargo, hoy siento que ya me siento mejor O sea, amor, mañana es febrero, amor, mañana es febrero Yo que hice en enero, no hice un culo Feliz año, te amo mucho, mi Dios te bendiga, mi cielo Por como tú ya viste en el título de este video Ay, amor, sabes que, no, espérate, antes de empezar con el video Yo me quiero desahogar aquí Yo siento odio en redes Yo me odio a mí No, mentira, estoy trabajando en eso O sea, amor, como el amor propio Ay, amor, ay, amor, yo aluciné Es que en la cámara dice grab Como grabando, pero Y dije, como, ¿por qué en el televisor dice grab? O sea, yo sé que tú no ves eso, pero acá dice grab Amor, yo que te estoy diciendo, amor, lo otro es que Mira, amor, yo estoy creciendo, yo me estoy convirtiendo En una nueva persona Mejor O peor, no lo sé Pero ahí voy, ¿me entiendes? En este caso es que, amor, yo estoy creciendo Yo te amo mucho Yo quiero que tú crezcas Obviamente tú estás creciendo conmigo Te amo moncos Pero a lo que hoy es a que, mi amor, si en algún momento Mi contenido ya cambiara Es porque yo crecí, ¿ok? Marica, no me puedo quedar, es lo mismo Ya, eso es todo Mor, te amo demasiado Pero, amor, perdóname Si, amor, perdóname por fallarte Perdóname porque yo, amor, yo te leo Y a mí me duele cuando tú me dices Mi Sofi, tus videos me alegren, huevón Pero, ¿dónde estás? Porque yo, yo pienso lo mismo, amor A mí me encanta grabarte videos Pero, ¿qué pasa conmigo, parce? Entonces, pero, yo me siento mucho mejor, amor Amor Amor, me metí a clases de spinning Ah, amor, pero, amor, yo te quiero mostrar Amor, primero, mira a mí Mira a mí pinta de spinning Morita, vamos a algo que me está enloqueciendo Marica, o sea, es terrible, huevón Amor, yo me engordé O sea, pero, es lo que yo te digo Yo sé que no se nota Pero yo me engordé Y yo, amor, a mí todo se me va a la espalda O sea, no es como, no es un problema abdominal Si me voy a sentir mal, amor, es mi espalda Pero, amor, te voy a mostrar mi outfit Porque ahorita me voy a mi clase Amor, es muy chévere Porque, amor, es como un spinning rumbero Amor, entonces tú te subes a la cicla ¿Duele? Duele Te digo algo, duele Si te duele la pierna, ya mente No, porque tú estás así todo el tiempo, amor Son 45 minutos sin parar Pero lo que más te duele es la... ¡Hermano! ¿Cómo se llama la parte de la bicicleta? Donde a uno le duele que no es la cookie Pero es la cookie La nie... ¿Y yo tengo nie... La nie... Mor, te duele la nie... Entonces, mor, tú... Bueno, porque, claro, es así Ya es dura y tú estás ahí Dale, dale Pero entonces tú estás así Mor y tú te paras, ¿no? Tú te paras y tú estás así ¡Bum, bum, bum! Mor y es cosmósica Y hay un entrenador Mor y el entrenador te dice como Pedalea para conseguir tus sueños El que más pedalea es el que más conseguir los sueños Si no, por puta Estoy en eso Mor, entonces ahorita tengo mi clase Te voy a mostrar mi outfit Se me marcan los cucos, no me juzgues Mor, te voy a mostrar mi outfit Spinning serum Amor Ya, amor, mira mi licra Mor, mira lo que te decía de la espalda, amor Amor, yo... No, mejor, amor, mírala ¿La ves? Es muy horrible Bueno, ah, no, ay, no se veía Pero mira, amor, si hago así ¡Ah! Listo, amor Y yo, ¿qué más te estaba contando? Así Mira, amor, demasiado Empecemos con este video Amor, hoy voy a limpiar mi closet por segunda vez Y hoy, amor, sabes que hoy no voy a tener compasión con nada Como nadie ha tenido compasión conmigo en esta vida No es cierto, claro que sí Amor, amor, la dinámica de este video es bastante fácil Yo ya te hice un video de estos Lo que pasa es que yo me volví a llenar de ropa Porque yo no sé si tú te diste cuenta, amor El año pasado yo trabajé con una marca que se llama Fashion Nova con ropa Especí a cubrir mi celo y te la recomiendo Amor, y yo me llené de ropa O sea, no era solo la ropa que yo compraba De yo Sino también la ropa que yo pedía para hacerte las publicaciones Amor, es mucha ropa Es mucha ropa, es mi avergüenzo Pero la ropa que yo saco nunca Nunca la tiró a la basura Nunca se desperdicia Nunca, ¿me entiendes? Amor, te voy a mostrar mi situación actual Es vergonzosa No sé qué voy a hacer con la ropa que se saque Siento que esa no la Es que las pasadas se las regaló solo a una persona Pero esa vez se va a hacer maravillas con esa ropa Amor, te voy a mostrar mi situación actual Amor, mira, ese es mi closet Amor, acá están los pantalones Y tú ya sabías Acá hay mucha ropa, amor Amor, y sabes también Amor, mira Amor, mira mi sección de zapatos Uno sobre otro Uno sobre otro, amor Yo estoy fuera de control Amor, entonces acá hay más ropa Amor, esto yo no lo voy a sacar Me rehújo, amor Amor, es medusa Medusa, sí, medusa Amor, la existencia de ellas La chica super poderosa Amor, ¿quién es la banda gangrena? Amor, amor, ellos no sé ¿Cómo se llamaban ellos? Pero era como una pandilla Se llamaban ellos Bueno, no importa Amor, mira Aquí no está tan mal ¿Cierto? Siento que hay orden Y está bien Pero el problema es el siguiente Amor, estamos ya en mi estudio Mira esto Mira esto, amor Mira esto Mira esto, amor Mira esto Amor 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 Y los hacen a mano En Turquía Muy espectacular Divinos Amor Bueno, mira esto, amor Amor Y mira Amor, es que yo Amor, mira esto Amor, yo iba a hacer ficticón Pero este no está tan mal Bebé, yo lo llevo Yo me hago muy rara Amor Amor Es momento de hacer la limpieza Y sabes qué mejor manera De empezar el año Con la limpieza De clase Desde que estamos en febrero Yo me tomé Amor, es que yo no hice un culo Pero, bebé Que tienen cosas grandes Que ya empecemos Hágale pues, madrecita Vamos, mis niñas Voy a ver con papá y yo ¡Es Pau y Krama! Mi amor Ya fallé Amor, ya es el otro día O sea, ayer me fui a mi clase de spinning No grabé Ayer no grabé Hoy es el día O sea, hoy Porque yo tengo miedo El anterior video Creo que dura como 40 minutos Y yo, te lo juro Yo presiento Que este va a durar Más de una hora Bebé Dice amor Vamos ya Amor Esta es mi sección de pantalones Sin embargo Tú ya sabes Amor Yo tengo más pantalones allá Yo me acuerdo Que cuando yo estaba grabando Este video Yo decía Esto no es divertido Y lo sigo pensando Ay amor Amor Si me voy a tener inseguridades Amor Amor Empecemos Amor Mira, voy a ser muy honesta O sea, mira Así yo me quedé con dos prendas No me importa No me importa Me voy a quedar con dos prendas Porque amor Mira, yo siempre Amor Estos jeans Estos jeans Todos esos que tuve Los mesmos Yo los tengo como desde hace 4 años Y aquí sigo Porque son mis jeans favoritos Amor Yo la quedé mucho Porque en mi momento De mayor delgadez Yo mandé a ajustar todo ¿Me entiendes? Todo A medida más pequeña Que he tenido A medida que ya no tengo Y que yo espero recuperar En cierto punto De manera saludable Pero o sea, no sé si vaya a pasar Y hay jeans que Yo sé que me van a quedar incómodos Así yo esté así Bueno, empecemos Mi amor Vamos a empezar por Amor, este pantalón Es espectacular Amor, es un pantalón De cuadrito Esto no Tú te vas Y tú te vas Nunca te volví a usar Amor, este es el típico pantalón Que yo dije ¿Cómo sabes qué? Te voy a tener Para hacer deporte No Estoy pensando mucho Qué hacer con la ropa Y yo creo que la voy a vender Amor, ropa de segunda Amor, este tipo de jean A mí ya no me gusta Amor, esto es un mom jean Yo los amaba Este jean Es espectacular Pero, amor A mí ya no me gustan Como las cosas apretadas Y al final Él se empieza a apretar No sé si es porque yo subí de peso Tengo como maní por ahí No sé si es porque yo subí de peso Que pero Ay, bebé ¿Qué vas? Amor, este jean Es ese caso, amor Amor, este jean Bebé Me quedaste Perfecto como un día Amor, este jean Es mi jean más pequeño Ya no me cierra Igual cuando me llegó a cerrar Era muy incómodo Amor, el es divina Lo usé dos veces Y se va Yo amo este jean No me importa Lo voy a dejar Amor, es que Amor, mira Es una mancha ahora Entonces, amor Mira, o sea Si es por mí Yo lo dejo Lo voy a intentar Mami ¿Tú crees que esta mancha quite? A ver Uy, madre Cierto que eso no quite ¿Tú ves la mancha? De qué Sí, sí Yo no sé Mami, te voy a ser muy sincera Yo presté este jean Y yo no me di cuenta Cuando me lo de el viernes Así Mi amor Tocaría a echarle ese Vanish Y si se salva Se salvó Y si no Sale Sale, listo Amor, este jean Es esta Él es todo roto Yo lo he usado Y tú me has dicho ¿De dónde es? Amor, el de Urban Outfitters Siento que son expensive O sea, con el dolor como está Nena, te digo Listo, amor Tú te quedas Perfecto Tú, amor Yo tengo mis dudas ¿Sabes por qué? Porque, amor Yo lo compré Y él es chévere Pero él es incómoda En la parte cucar Y eso no me agrada Amor, eso no me agrada ¿Será que lo saco, amor? Él es lindo Pero No, nena Tú te vas A mí me da mucha pena Pero tú te vas ¿Pero por qué? Él me queda así ¿Será que lo de él? ¿Será que me lo proba aquí? Lo voy a dejar Lo voy a dejar Y le voy a dar la opor Es que, amor Él es incómodo también En la parte cucar Y eso es lo que no me gusta Y no debería ser así Porque es ir de high waist El farce tiene que dar Mucho espacio ahí Listo, amor ¿Qué es este jean? Amor, este es mi segundo jean favorito Se queda Amor, ese pantalón de sudadera Se queda Este pantalón O pantalón es de cuadros ¿Los ves? Se quedan Amor, ¿tú qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es mío Lo voy a dejar por allá Como ropa Que no es mía Este pantalón tiene potencial Y lo usé para el cumpleaños De Javier Ladino Así que lo voy a dejar Amor, es como un pantalón disco Amor, este pantalón café Nunca lo he usado Y me toca mandarlo a arreglar Lo voy a dejar Y me importa un culo Y este pantalón ¿Tú qué eres? ¿Tú quién eres? Primero que acabo de ver Amor, míralo ese tobillo Tan pegado No, ni que estuviéramos En la época de los entudados Se vas Se vas, nena Ay, perdón Que esto se queda yo Porque lo pude por allá Amor, ¿qué es esto? Amor, esto es... Amor, mira Lo quiero mostrar No lo voy a sacar Yo lo compré de una Cuenta, me costó Cinco dólares, bebé En un lugar que se llama Marshall Amor, es lindo Y lo mandé a arreglar A mis medidas actuales Amor La comodidad Amor, mira La vez pasada Tú vas a ver Mucha ropa que tuviste La vez pasada aquí No sé qué hacer contigo Siento que ya Ya pasó Ya pasó tu momento Te ves divino Marica, te ves hermoso Pero ya Amor, si es de Mor, si es de The rag The rag priest ¿Se dice rag o de ragged? No, se dice The rag, ¿cierto? Mira la palabra Personas que sepan más inglés que yo The ragged priest Amor, esta marca es Listo Sé fiel, sé fiel Sé fiel a tus instintos, bitch Amor, él es un pantalón de sudara Se queda Es como nuevecito Amor, esto se súper queda Por su pantalón de sudara Bota hiper campana La comodidad Amor, ¿sabes qué es lo bueno? Amor, o sea Yo no tengo otra cerebro y tú lo sabes Pero, amor, o sea Ese pantalón Ya es un ataque en contra mío ¿Me entiendes? O sea Es una cosa así Que se me da así O sea, no es chévere Pero es muy cómodo Amor, ¿qué es esto? Bebé Amor, este pantalón Mira, yo lo iba a usar para el video de Ripi Pero yo sentía que se veía raro Amor, yo lo mandé a arreglar ¿Qué es esto? Amor, mira Él es especial Porque tiene como estas cosas aquí abajo ¿Será que le doy la opor? Voy a darle la opor ¿Sabes cuál es mi problema? Que yo no sé con qué combinarlo Amor, yo no sé con qué combinarlo Porque yo sé que es negro Pero siento que es un pantalón especial Y necesito que mi amigo Mike Me diga qué hacer con él Pues mi vida, marica No lo usé ni una sola vez Pero es high waist Pero no es tan high waist Y me afecta Pero no lo usé ni una sola vez Y es espectacular, amor Listo ya Bueno, ¿qué sigue? Amor 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 Amor, yo te dije que iba a ser honesta Yo tenía guardado este pantalón Al estilo de Avril Lavigne Para ir a Disney Y ser punk No va a pasar No va a pasar Y te voy a sacar ya Yo sé Como dos veces Amor Está lindo Amor, lo voy a hacer O sea, siento No, yo no lo voy a volver a usar No, o sea, yo soy consciente Ay, míralo con su cadenita Es que él es lindo, amor Míralo Amor Amor, y este pantalón también Es de The Red Priest Pero siento que tampoco Lo voy a volver a usar, amor Amor, yo ya me quiero vestir basic ¿Me entiendes? Es como esto, amor Basic, amor Este pantalón Lo amé Lo disfruté Es espectacular También el The Red Priest Amor, mira cómo Mi vida se va a organizar Mira, está espacio, nenas Que no cabía nada allá Listo, amor Sigamos ¿Qué es esto? Este pantalón No, ese pantalón blanco Lo dejo porque me gusta bastante Es un pantalón blanco de cuadros Amor, esto es una pijama Yo qué hago con esto Ya que lo saco, ¿no? Qué hago con esto Siento que tiene potencial Voy a lavar Necesita una buena lavar Huele como ha guardado Amor, ¿qué es esto? Ay, no Tú te vas Mira, él es lindo Porque él te horma O sea, él te hace la cinturita Si me entiendes Tú te amarras esto Eres lindo Pero siento que no Te voy a volver a utilizar, bebé ¿Y tú quién eres? Ay, amor Yo lo amo Amor Amor, lo amo Ay, amor Lo amo Amor, esto es un pantalón Muy vintage ¿Qué hago? Lo va a sacar, amor Lo va a sacar Ay, te amo ¿Qué es esto? Esto es mi ¿Esto es mío? Esto es mío Sí, esto es mío Pero ¿y esto qué? Ay, esto sí es mío Todo, amor Son pantalones de sudadera Amor, básicos Lo mío Amor, mira este pantalón Ay, yo ya te lo voy a mostrar Mijo De fashion no adivino Pantalón de cuerina, bebé Amor, este pantalón Está horrible Está asqueroso Y es la versión rosada Del primer pantalón Que te mostré O sea, es de Victoria, sí, cuevón Tampoco lo uso Dije, lo voy a usar Para ser ejercicio Me mentí Este negrito Es chévere Esto es un pantalón De sudadera Chévere Nice I like it Ay, amor Este pantalón blanco ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Será que lo dejo, amor? Él es lindo Él es lindo Bueno, acá hay una de cebra Lo voy a dejar Obviamente Amor, ¿qué hago con esto? ¿Será que lo dejo? Es que creo que Igual él está como manchado Así que siento que Yo le voy a dar más Como más uso Sí, lo voy a dejar Lo voy a dejar Ay, amor Terminamos Bueno, terminamos acá La sección de pantalones Está finalizada La de acá Porque ya hay los pantalones ¿Tú ahí ves? Amor, siento que tú ahí No ves, ¿cierto? Viñero Listo Pero sigamos, amor Este, amor Y tú ya puedes ver la prenda No te la tengo Amor, tú Este se queda Amor, mi saco de Disney De Navidad Con luces Que nunca voy a poder lavar Y probablemente huela mal Este suave Y ya es espectacular Se queda Amor, esto se queda Esto, amor Yo nunca uso esto O sea, para hacerte muy honesta Lo he usado Como dos veces Siento que se va No, amor Dale la Por, dale la Tú te vas Tú te vas Porque ya, amor Ya cumpliste tu ciclo Amor, él es lindo Don't follow Amor, mira que toda esa ropita Que yo estoy sacando Yo tengo muchas fotos con ella Bueno, amor Este dice Don't follow, amor Es un hoodie enorme Porque, amor Porque, amor Ya, o sea Nunca lo volví a usar Tú te quedas Tú te quedas Esto es de Camilo Amor, esta camisa Amor, yo amo Las cosas de cuadros Las llamo Entonces, tú te quedas Amor, esta camisa Esta chaqueta Es una chaqueta vintage Divina, bebé Disco Pero ya nunca la uso Amor, mira Incluso esto yo lo compré Esto es de segunda O sea, yo soy la tercera Entonces, amor No, siento que ya no lo veo O sea, bye Amor, es laquito Amor, es laquito Yo amo las cosas Las nudos Yo amo las cosas así Pero tú te vas ¿Sabes por qué? Porque no te recuerdo Tal vez no fuiste Especial para mí, baby No causaste impresión en mí No me duele O sea, nada Amor, mi suegra La chica super poderosa Chequea, bebé Amor, siento que yo Esto ya no lo voy a usar Amor, como estos conjunticos De lana Amor, aunque este lo tiene Jenny de Blackpink Blackpink Amor, amor ¿Tú has visto? Jenny de Blackpink Tiene este conjuntico Sin embargo, siento que yo Ya no te voy a usar, baby Eres espectacular, amor Bueno, ya Listo Amor, mi saco de Gryffindor Obviamente nunca lo voy a atar Amor, esta Tú también Bebé, tú también Te amé Te amé Con mi fuerza Con mi fuerza, ¿sabes? Pero siento que ya cumpliste Tu ciclo Eres hermoso, bebé Probablemente de mis sacos favoritos Pero ya Listo Amor, mi suave Era elástico Súper poderosa Se queda chaqueta de jean Se queda vestido Amor, amor Acá, mira Acá yo te mentí Porque, amor ¿Tú te acuerdas que yo te dije Como voy a guardar este vestido de jean? Es divino Es espectacular Lo usé dos veces Y yo dije Voy a guardar este vestido de jean Y lo voy a usar más Nunca pasó Y ya no va a pasar, nena Ya no va a pasar Amor, él es espectacular Amor, yo una vez me lo Espérate Amor, yo una vez Usé esto con una faja Amor, tío Amor Esa cintura Porque esta parte Tiene como un cinturón incluido Es divino, bebé Yo siento que tú Yo te quiero Quédate Listo, amor Este es el saquito Siento que nunca lo voy a usar Yo quería una foto Amor, el polvo El polvo No, nena Yo no No te voy a usar, baby Amor, amor Yo amo estas cosas Tú lo sabes, amor Listo Este, amor Este conjuntico Siento que sí Me gusta bastante Esto viene con un topcito Así que te quedas Esto me lo dio mi familia Amor, esta chaqueta La usé una sola vez Para un exterior picnic Hace dos años O tres Tiene la capotica Que es divino Amor, bye Lo hizo, man Amor, esta camisa se queda Ay, ¿qué haces aquí, bebé? Te quedas, te quedas Te quedas ¿Dónde está el top de esto? Amor, eso me da rabia Te quedas, te quedas Eres linda, amor Ella, horma Espectacular Pero siento que yo ya no te uso, baby Amor Yo, amor Amor, nunca sé Como las cosas grandototas No sé No sé Pero eres tan O sea, hormas Bye Te quedas Te quedas Te quedas Te quedas Te quedas Perfecto Por eso no se está rindiendo Amor, la caña de ropa Ya empieza a agrandarse Vamos rápido Vamos rápido Dice Amor Empecemos Baby Saco la nudo blanco O sea, siento No, tú te quedas ¿Sabes qué? Porque tú O sea, yo te amo Y yo sé que yo te uso poco Pero tú Tú vas a tener un futuro En este hogar Claro que sí Se queda, obviamente Amor No quiero, manita No quiero Amor, este saco Amor, esto es un hoodie enorme Pero mira que él se manchó Yo no sé si tú ves Claro, ahí se ve Amor, ¿tú ves? Él está todo manchado Pero yo, amor Yo lo amo Por favor, hagas más prendas Amor Es un hoodie enorme O sea, es un hoodie vestido Amor, mira las manchas O sea, yo no sé De qué se manchó Mucha ropa mía Está así No sé por qué Siento que yo se he cuidado Con eso Pero no sé Que vaya, amor Por esa chaqueta La amo Se queda Tengo que usarla más Por esta chaqueta De la chica Superpoderosas La amo La amo Pero siento que ya pasó Amor Tú, tu tiempo Conmigo Y el tiempo De que voy a pedir Oña Te huye, man, bebé Amor Mira, ella es linda Ella es espectacular Amor Se queda En el bolsillo Esto se queda Ay, amor 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 No, o sea Yo no lo voy a usar Yo estoy siendo muy honesta Amor Estoy sacando tanta ropa Me duele Sé que yo me voy a arrepentir Amor Esto lo utilicé Para los ¿Qué le pasó a esto? Ay, amor Esa tela es como Bueno Esto se queda Amor Este vestido se queda Obviamente Es divino Es espectacular Tú ¿Qué hacer? Me das mucho calor Pero estás cochino Y sabes qué Y te va a lavar Y te saco Porque también me da pena No, tampoco, nina No, yo la quiero Yo la quiero Ella se motó O sea, mucho Pero yo la quiero Amor Yo amo esto Se queda Ese pantalón rosa Tengo que ver con vos Ok, ese es un pantalón aquí Amor Ah Listo, amor Amor Mi chaqueta de oxigenados No sé No sé Amor Mi saco de YouTube Del Summit ¿Qué pasó con el Summit, amigos de YouTube? O sea, yo sé que estamos en pandemia Pero pues tampoco O sea, ya Por favor, Dios mío Amor ¿Será que...? No, yo te dejo Yo te dejo Es muy especial para mí Amor Este vestido Lo amo Lo mandé a arreglar Amor Yo amo este tipo de vestidos ¿Me entiendes? Esos vestidos Es que uno los hace ver Como Amor Yo los amo Entonces tú te quedas Tú Tú tienes potencia Tú te quedas Te quedas Amor Tú te quedas Te quedas Te quedas Amor Mira que yo Amor Yo compré este vestido Pero yo me he dado cuenta Que a mí esto no me forma bien Amor Esto es un vestido muy pegado Y yo como yo tengo esas hip dips Esto a mí no se me ve tan chévere No estoy diciendo que si tú tienes hip dips Son feas O sea, en realidad a mí no me importan Sino que yo compré este vestido Y no, no, te va a dar lado ¿Yo por qué hablo tanto? ¿Cómo se te va? Esta falda Esta falda Nena, te vas Te vas Tiene buenos recuerdos Por este vestido Nunca lo he usado Así que lo quiero usar Siento que me va a dar chucha Pero por un día no pasa nada Esa chaqueta se queda Porque es muy pesada Mi chaqueta de cuero Bebé, ¿cómo estás? Nunca te utilizo Bueno, ay, mira que ya se le están cayendo Los taches Mira que esta camisa Yo la compré para el video de Repeat, amor Pero esta es de hombre Pero yo dije igual Como voy a ver cómo la uso Y yo se lo me imagino Como un outfit Como Billie Eilish Hace dos años Que ya se decía Así como con camisas así De hombre Chores No sé si eso se me da bien Pero yo sabes que no me importa Lo voy a intentar, bebé Míralo Esto se queda No, o sea, no Míralo, él es especial Piso dará el reparo Pensé que me lo habían robado Aquí está Hola Te quedas, te quedas Y te quedas Porque hay tanta ropa aquí Mi fras de Alekin perra Míralo Mi fras de Kapanita, amor Que él y me lo había pedido Y yo nunca lo encontré ¿Qué? Está aquí Amor, ¿y qué es esto? Mi saco de Harvard Tú te quedas Obviamente tú te quedas Porque dije especial, bebé Y un día voy a ir a Harvard No es verdad Uno que puede estudiar en Harvard Listo Terminado Amor, sigue la parte densa Ay, no, amor Casando yo me vuelvo crazy I just can't see I'm so excited Oh El saquito que yo estaba buscando Sí, el complemento del otro Que quiero Amor, listo Prepárate, amor Porque aquí es donde vamos Donde viene la verdadera depuración Bueno, de allá arriba Sé que no va a sacar nada Entonces No necesito que veas por aquí Espérate Listo Y aquí es donde yo tengo miedo Del orden ¿Sabes? Del orden Es que igual me toca subirme Porque no veo Ay, me veo re gorda Dios mío Amor, tú no necesitas ver la ropa Que me quedo Sino la que voy a sacar ¿Cierto? Entonces Esto no es mío Es de mamá Es de mamá Cosas que no son mías Uno sufriendo por espacio Creo que esto es de mi hermano Amor, yo traté mal a mi hermano Perdón Amor, hermano Perdón ¿Te quedaste? ¿Qué es esto? ¿A poco es mío? Por eso sí es mío Esto salió en el video de Repi Pero es de hombre Entonces, siento que ¿Será que esto le queda a mi hermano? Es él Yo creo que sí Yo creo que sí No lo voy a sacar Si lo voy a regalar a mi hermano Se va a ver super chute No, tú te vas Te vas definitivamente No te volví a usar No te recuerdo Amor Amor, mi caminita La bella y la bestia No, ella es linda Ese vestido es divino Pero deberías estar en la sección de vestidos Porque si no, no te recuerdo Amor, es que mira Yo compré esta camisa Es de Halloween No compres cosas temáticas De verdad Creo que ella te lo había dicho O sea, ¿pa' qué? Esta camisa me la regaló a mi hijo Anda bebé Así que sí ¿Qué haces? ¿Y yo parqué? Es que sabes que acá también hay pijamas Mira ¿Dónde está esa pijama? Acá Esa pijama Amor, esta camisa se va Nunca la usé Nunca la usé Creo que la Esto que talla es M Eso lo puedo usar a otra persona Esta está linda Camisadositos, cariñositos Se queda Obviamente, Mulan Te quedas, te quedas Te quedas Y listo, perfecto Vamos volando Vamos volando Amor, y yo Por acá tenemos como la sección de Ay, amor Se me dio el brazo tan gordo Me siento mal conmigo Amor, acá tenemos la sección de Prendas de colonero Pedejó par Esenciales Amor, tú te quedas Lo que yo necesito organizarte bien Amor, todo quedó tan feo Ella estaba tan linda Ella, ella, ¿qué es? Ella, ella tiene potencial Ella se queda Tú eres una Yo siento que tú te vas Nunca tú Ella es una camisa O sea, muy basic Pero no está chévere Es como de mamá Y yo no soy una mamá Así que todavía no Amor, esto es un conjuntico Así que se queda Claro que sí, nena Amor, este brasier Nena, lo usé Es que se me sale la teta Mira, o sea, donde va la teta Es muy pequeño Mira, ¿lo ves? O sea, amor, ella ve tu teta Y no No es que yo sea la más tetona Pero, o sea, tampoco ¿Qué hago con esto? Lo saco Pero esto no O sea, yo no voy a regalar esto, amor Esto es una prenda íntima Esto es regalo No, yo siento que no Te quedas Te vas Te vas Moronas camisitas Es que tú estás lleno de pelos Disculpa Te vas Tú eres una basic azul Te vas ¿Esto qué es? Esto se queda Esto es chévere Morista, morista Camisas densa Te digo Con un movimiento en falso Se te sale la teta Te lo digo, nena Te lo digo Pero lo lindo es que tú Te puedes como ajustar el busto ¿Me entiendes? O sea, no es como un poquito de amarrar ¿Es de amarrar? Bueno, yo no sé Pero, eh, te cuido Ten cuidado Ay, tan lindos Bebé Todo esto se queda bien Vamos bien Siguiente cajón ¿Qué? Ay, ¿qué es esto? Mor, ella se va Es que mira que ella es densa Ella también se me sale la teta Y yo no sé qué pasa Porque yo tengo la versión blanca Y es bien ¿O te dejo? No Sé Te voy a dar Mor, por esta área tenemos más camisitas Y amor, también tenemos camisitas En color negro Mor, ella está fea Pero es que yo a ella la uso No me te lo hagas Estás tan horrible Estás tan horrible, bebé Ay, no, no No te puedo dejar Te quedas ¿Qué es esto? Esto es un topcito Y él es No, tú te vas Pero esto también es cosas que Que yo no regalaría Porque es que me da pena Te quedas, te quedas Mor, mor, esto Mor, esto Es un body Míralo No lo usé ni una sola vez Pero no sabes por qué Porque, amor Yo, yo me siento rara O sea, amor Esto es too much for me Y esto no lo usé ni una sola vez Siento que esto le puede servir A una persona de medio Oh, shit Me da Ay, la amo Mor, mira Esa es mi camisa de paloma, mamá Dice, mami Te quedas Tú te quedas Y tú te quedas Mi saquito de oso Se queda Mor, estoy teniendo crisis Mor, siento que esto no es divertido Mor, esto que tú estás viendo A mí me pasa ¿Por qué me veo tan enana? Es que, ¿sabes por qué? Mor, siento que esto se ve feo O sea, como ¿No se ve normal? Es que yo igual no veo No veo Estoy mamá De que mi ropa se mancha Y no entender por qué O sea, amor Esto era así Míralo ¿Lo ves? Amor, toda mi ropa se mancha Estoy mamá No, será que No, sabes que yo lo voy a dejar Me porto un culo Mor, esto se ve muy lindo Para unas fotos Pero siento que O será que yo puedo hacer ejercicio No, no, nena Tampoco, tampoco No estoy creyendo mucho Ya Es que míralo Bueno, dale la opor Te voy a dar la opor Ay, no, mientras no Pero es que yo cuando lo voy a usar No sé Él se va Él se va Te quedas, te quedas No, tú te quedas Te quedas, te quedas Míralo Él era floral, amor Él era floral Es una camiseta floral Linda Pues mira Ella es así Ella es linda Pero yo nunca lo utilicé O sea, nunca Y siento que ella no es mi estilo Así que, bebé Bye Ay, esto es un vestido Ya no Mor, y él va como con un corset Yo lo amaba, este vestido, amor Yo lo amaba ¿Verdad que te doy la opor? No, siento que ya no Ay, no, ya Ya, ya O será que sí No, no, no Una camiseta blanca, básica Esas nunca las botes Básica, la amo Perfecto Ay, mi camiseta es A, B, C, G, E, F, G, H, I, J, K Sí, la amo Espera, te amo esto Me está volviendo, amor Mientras que me está cambiando la voz, amor Es porque he hablado mucho Me veo tan horrible así Mírame Tengo como el labial Como desde la mitad del labio No, amor, espérate Yo tengo que arreglar esto Amor, no sé qué pasa con mi garganta Pero hoy voy Siento que me voy a quedar sin voz Amor, mi voz, mi garganta O sea, ¿qué está pasando? Es que, ¿será que así mucho no hablo tanto? Dios mío, pero esto no puede estar pasando No, tú te quedas Tú eres sexy Me encanta, ay, amor Listo ¿Tú te quedas? Amor, mira Ella tampoco, nunca la usé Amor, yo Yo vi esto en la página Y yo tengo que tener eso Amor, llego y yo así No, ¿por qué no? No, ¿por qué no sea lindo? Ay, mi garganta Amor, mira No, ¿por qué no sea lindo? Sino porque ya no es mi estilo, amor Pero él es divino Míralo Amor, imagínate Tú sexy con esto En tanga con esto Espectacular ¿Qué es esto? Tú te quedas Tú, ay, yo te amo ¿Qué haces aquí, baby? Amor Te quedas Ay Te quedas, te quedas, te quedas Nunca tú sé Baby, baby, baby Amor, ¿la recuerdas? Te vas Te vas, amor Amor, esto está súper de moda ¿Has visto? Como las caminitas así Entonces, amor, mira Ella es vieja Pero la voy a volver a utilizar Porque eso está Ay, me encontré Por esta caminita se dobla lindo Se hace el amor Mira, ella es así Para que tú le hagas un nudito al frente Y se ve súper cute Que ella canca Tú te quedas Tú te ves espectacular Tú te vas Vas No te quiero, amor Ella se manchó Y ella quedó azul ¿Tú escuchas mi voz? Amor, amor Ella quedó azul Pero yo la quiero Ay, es que Es que yo me quiero vestir No, ella está manchada Chao Porque ella también es hermosa Pero ya no es mi estilo Baby, te quiero demasiado Muchas gracias por todo Y soy cansada de la ropa Que no es mía Te quedas, te quedas ¿Será que si la recorto? Queda linda, amor Mírala Es que ella tiene potencial Y tiene algo chévere escrito ahí Hello, I'm doing my best Hola, estoy haciendo lo mejor que pueda, amor Entonces siento que No, tú te quedas Te voy a recortar Siguiente cajón Vamos para el de abajo Ay Uy Amor, es que estoy haciendo spinning Y me duele ahí como la Tú sabes Amor, tú te quedas Amor, ella es linda Amor, todo Mira Te quedas, te quedas Te quedas Te quedas y te quedas Te quedas, te quedas Te quedas Te quedas Tu voz más linda Pero ya, o sea Nunca te voy a volver a usar en la vida Listo Te quedas, te quedas Te quedas, te quedas Te quedas Te quedas, te quedas Todo esto se queda Amor, esto es la guisería Princesa Esto está como cochina No me voy a echar a la mano Ay, qué bolita contigo Si te das cuenta De todas las prendas Solo han habido dos cochinas Ahora, mis camisas grandotas ¿Qué es esto? Mi camisa de Billy se queda ¿Qué? Eso no es mío Eso no es mío Soy mamá Soy mamá De la ropa a la gente Porque te digo algo Es que me Es que vienen acá Y me dejan su ropa cochina Y yo se la he lao ¿Era que esto es de mi hermano? ¿Esto está contigo? Amor, yo no creo que la vaya a usar Pero Amor, ella Ella va a ser una buena pijama Así que se queda Pero la voy a poner en la sección de pijamas Escucha mi voz Amor, tú te me vienes Donde yo hablaré así todo el tiempo Amor, yo sería atractiva Amor, ¿tú qué eres? Tú, tú, yo Ella, ella es una buena pijama Es una buena pijama Es que las cosas está ahí De ella no me gustan Ella es una buena pijama Pero esta camisa Yo le dije que se le iba a regalar a mi pajola Entonces la dejo Pero entonces la guardo ahí Esto ¡Ay, amor! Mi camisa de rotos La amo Se queda Ay, pijama Amor, pero es que sabes qué Siento que uno siempre guarda camisas como de pijama Y uno realmente no las usa Tú te vas Tú te quedas Tampoco Tampoco es mía Dios mío Esto tampoco es mío Estoy histérica, bebé Vamos para abajo Oye, mi amor Amor, este ángulo no me favor No me interesa Amor, en esta sección Tenemos la sección de chores y faldas Amor, mira ¿Te acuerdas que tenía que había un vestido blanco Que yo con un corset? Es esto A mí esto nunca me cerró Entonces pues tú también te vas, bebé Pero eso se ve lindo Yo estoy segura O sea, la persona que le cierre Se le va a ver lindo Amor ¡Es gracia de Britney Spears! Se queda Grandes momentos a tu lado, bebé ¿Qué es esto? Ropa deportiva se queda Esto es un body Se queda Amor, mira, amor Yo tengo conflicto con esta ropa deportiva Porque esto me lo mandó mi amiga Daniela Salazar Amor, pero esto está ya Ese y a mí no me queda O sea, lo que le doy otra Prohibita Es que si no me... O sea, si hay cosas que no me cierran ahora Esto me cierran a... Esto me quedan en algún momento Le voy a dar una segunda O porque estoy juicioso con el ejercicio Entonces tal vez esto me vaya a quedar Amor, esta no soy yo Esta no soy yo, mi garganta Esto se queda Esto es un brasier deportivo Pero siento que tú ya Ya cumpliste tu ciclo Tú has sudado Tú has olido feo Ya Te vas, pero eres basura ¿Qué tallas esto? Tal vez tú me sirvas Es semi Yo siento que tú me puedes servir Eso también es de mi amiga Daniela Salazar Yo lo voy a dejar Yo siento que esto puede tener potencial para mí No, siento que no, amor Siento que no No Pero ella es linda, amor O sea, ella es linda Esta falsita estrella se queda ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Amor, tú me aprietas demasiado Tú Amor, esto... Amor, mira esto tan espectacular Lo sé una vez Pero se van ¿Sabes por qué? Porque me aprieta demasiado Amor, yo no sé por qué yo compro las cosas Como una talla menos ¿Me entiendes? Ay, esto era lindo Esto es que esto es asqueroso O sea, se pone horrible Pero tú eres lindo ¿Y yo con qué te puedo usar? Tú eres muy corta Tú eres muy corta Pero eres tan linda Pero yo nunca te he dado el lomo Porque te voy a dejar Te voy a dejar y te voy a usar ¿Qué es esto? Esto me lo regaló mi amigo Mike Se queda Se queda porque es demasiado linda Esta faldita rosada Tiene potencia Ay, ay Ya yo la amo Te quedas No importa si no te uso Tal vez solo necesito Como encontrar un lugar Donde poner las faldas Para verlas Estos chores Esto va con un conjuntico De fashion No ¿Será que? Sí, sí, sí Listo La amo Se queda Se quedas Nena, tú has vivido muchas cosas Siento que ya es momento De dejarte ir, mi niña Se feliz Se feliz ¿Qué es esto? Y te quedas Ay, amor Una faldita negra tan chévere Por estos chores Yo siento que ellos se van Amor, ellos se van Porque ellos ya cumplieron su ciclo Mira que ya no me gusta tanto Como este bolsillo de X aquí No, no Te vas Estos chores Aguamarina Amor, no amores Que esto no me va a quedar Son lindos Nunca los usé Nunca, amor Ni una sola vez ¿Qué eres? Ay, amor Los chores divertidos No, ya me rendí Chava, nena Por estos chores Son lindos, amor Ellos son como vintage O sea, el color no me mata tanto Pero ellos son como vintage Y se ven lindos Así que se quedan ¿Esto qué es? Ay, mi faldita Te quedas, nena Te quedas Felicitaciones a los que los notaron Amor, ¿tú quieres ver la ropa deportiva? ¿Cierto que no? Listo Te quiero Mi morcilla Vamos bien Esta es la ropa Que voy a sacar Siento que la montaña No está tan grande Como la última es Pero recuerda Que nos faltan Los otros cuartos Así que let's go Bye 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 Ay, ay, ay Dios mío Amor, empecemos por aquí Ay, mi amor No mires esto No mires esto Que es para otro video Acá tengo como una poca ropa Y no sé qué hace aquí No sé qué hace aquí No, me deshice Tal vez soy yo Que se te hace nada Este vestido es espectacular Pero mi amor Tiene un pequeño problema Es que yo le puse un cinturón atrás Y él nunca se desmanchó No, pero este vestido es divino Pero baby Ya O sea, ya Ay, me gusta lo que no O sea, yo me lo puedo poner Con el cinturón y saber divino Lo sabes Claro, un segundo Perfecto Esto aquí Esto no es mío Tampoco es mío Esto tampoco es mío Ay, mira que esto Era con un tico Que uso Kylie Jenner O sea, y yo lo pedí Pero solo llegó O sea, era como los leggings Y esto Y solo digo esto No me importa Está lindo Y lo voy a dejar Nunca lo he usado Por una basic se queda Tú te quedas Tú tienes potencial Tú te quedas Te quedas Tú te vas Mori, mira Él es lindo O sea, Mori Él es como un crop top tejidito Pero te vas Te vas, nina Nunca empezar a usar la plancha Porque o sea Yo no me pondría todo así Pero esta camisa es espectacular Mori esta camisa Con un O sea, mírala Mori esta camisa Con un cinturón Bitch, please Entonces te quedas Te quedas Mori, mira Esto Yo tengo muchos de estos conjunticos Es como Son de fashion No, amor Me los dieron el año pasado Como un chorcito Con un topcito Con una bata muy larga Para que estés en tu casa Y se ven divinos Pero tengo mucho amor Así que voy a desistir Voy a desistir de ti Creo que sí voy a desistir de ti Él es divino Él es divino Él es espectacular Tú que eres Tú, ay tú eres chévere Tú me caes bien Tú te quedas Es que esa cosa yo nunca lo usé Mira Tiene hasta la etiqueta Nunca lo usé Y siento que tiene potencia Pero es que es tie dye ¿Qué tal es esto? Este M O sea que esto se ve lindo Con el mundo No, no lo voy a usar Se va Estos vestiditos de la nación Hiper sexy Amor Pero ya ni yo por pegaditos Y siento que a mí O sea, mi cuerpo O sea, se ven lindos O sea, sabes que yo soy una mujer De buen comer Y siento que Cuando utilizo este tipo de cosas Están pegadas No puedo comer mucho Y eso no me agrada a mí Te vas Amor, esto nunca lo usé ¿Será que a mí mami le gusta esto? Mamá Mira, este vestido ¿No te gusta? Es sexy Pues esto se debe ver lindo ¿Quieres probártelo? No, tú Ay, no Yo ya me lo probé Pues no me mato Yo no lo usaría, cariño ¿En serio? Amor, este vestido Es divino Pero creo que yo lo mandé A recortar demasiado Y ahora amor Se me ve La va JJ Que llaman Es tan lindo, amor Es lo que te digo Esos vestidos Que uno dice Lindo No te vas ¿Tú por qué estás manchado? Si yo nunca te uso No te vas El caso es que te vas Porque sé que no te voy a usar Sé que no te voy a usar Amor, mira Él es espectacular Amor, él es espectacular Con sus cadenas Pero Me incomoda la cookie Así que te vas ¿Tú qué eres? Este jean, amor Yo este jean Sí lo quiero Admito que sí lo quiero Es el de cadenitas Amor, me lo quedo Un pantalón de sudera Normalito Que solito se quede Se queda conmigo ¿Qué es esto? Esto yo sé que es Y es un vestido De este material O sea, como la nudo Con su respectiva La chaqueta No lo voy a usar O sea, si no te voy a usar No lo voy a usar ¿Cómo te puedo decir Que estás al nuevo? Pero se va Listo, amor Sigamos por aquí No se te ven las ganas No puede ser, chicos Porque cuando yo hago Un concierto ¿Qué? Entonces me va a dar La palina ahí Ya tampoco está ridícula Amor, listo Estamos en estudio Acá también hay un armario Entonces acá también Tengo ropa No mires mis productos Por favor Lo que tengo aquí Por favor Todo eso lo tengo aquí Porque en realidad lo uso Baby Acá están las toallas Así que esta parte No la vamos a tocar Amor, este saco Este saco es de fashion No, amor Yo lo amo Pero realmente lo voy a usar Es la pregunta Siento que sí, ¿sabes? Ay, la tenía No Amor, esa camisita La amo Amor, ella Se queda Se queda Porque ella es linda La media no es mía Este vestido es espectacular Pero, amor Tienen las mangas aquí O sea, si tú haces así Se rompen Se rompen las mangas Entonces, amor Mira, es que él es divino O sea, el morio Él es tan sexy Pero se va Se va porque Nena, no puedo con las mangas ¿Tú qué eres? ¿Tú qué talla eres? Siento que yo lo usaría Porque aparte yo soy una Native bitch Dele dicen Native baby Pero yo me digo A mí misma una bitch ¿Oíste, mamá? Soy una bitch No, no, no Se queda Se queda Ay, ella es divina, amor Ella es divina Esto es un jean Amor, este es el jean Más high waist Que yo he visto en la vida Amor, el más high waist Tan high waist Que me he llegado aquí Así que no O sea, tampoco tan high waist Amor, tú eres lindo Tú te quedas Tú te quedas Lindo Y uy, bebé Amor, esto es como Un conjuntico de playa Y yo siento que O sea, él es lindo Pero Siento que no lo voy a usar mucho Así que se va Se va, bebé Y mira, acá está Acá está como Y tiene también unos chores Esto es lindo, amor Esto es lindo Por qué es esto Unos chores Los quiero Los quiero Aparte dice No worries Y un sol Y yo qué soy Pues un sol, bebé Amor, mira Esta camisa se dañó Esto se tinturó Esto no era así Esto era blanco con rosado Y se tinturó de azul Así que esto siento que es basura O no Bueno, yo es muy Es una de las chicas Súper poderosas O sea, tampoco Y no Pues ella Ella se tiene que ir O sea, porque Se manchó Se manchó y nunca se va a desmanchar Esto es lindo Te usaré realmente No lo sé Pero te quedas Ay, no Amor, este es mi conjuntico favorito De esos que te digo Que es como un topsito Con una bata larga Con unos chores Esto hace parte Así que te quedas, bebé Eh Mira los chores que te digo Esta faldita divina Se queda Nada, amor Es espectacular Todo freaking hot Amor, esta camisa Mira, amor Esto también era blanco, blanco Tú lo ves blanco O lo ves como blanco a su lado Porque yo lo veo blanco a su lado Pero la amo de Emma Y se queda Tú, amor Tú, él se me ve O sea, el C De frente Amor, el de frente O sea, yo de frente Con eso soy una bomba sexy Por detrás, amor Una lechona Que me sale ese gordo De la espalda ahí Terrible, amor Y estoy seguro Que estoy acá En manos de la persona indicada Porque se ve hermoso Amor, faldita de cebra Obvio, te quedas, baby Te quedas Amor, esto Estos chores de que son Esto se queda Espérate Mi ropa se está combinando Listo Amor, otro vestidito De esos divinos Quiero que a mí Quiero comer, baby Amor, esta Ella también se pintó Reteó Y ella era chévere Porque ella es de escalofríos Tú te diste ese programa, amor Siento que no Amor, eso ya es Demasiado vieja escuela Amor, ella es de escalofríos Pues ya se pintó Reteó Pero ella era como tie-day Pero igual ya no Ya no Ya no ¿Esto qué es? Ah, es que Amor, te acuerdas El crop top Mor, sigamos Lo que te está diciendo Te de que se van a apagar A la cámara Es que te acuerdas Del crop top Déjamelo busco Amor, es un conjuntico Yo no me acordaba Esto es el conjuntico O sea, es el saquito Con el top Cute, baby Esto es el top Ay, este top Mi se ve Espectacular No, pero no Amor, esta camisa Es un basic Que quiero dejar Solo que ella es de moto Si o ella Pero no me importa Amor, mírala Thank you Ya estoy más animada Porque esta es la ropa Que tú de verdad No habías visto Es que la otra Tú ya todas La habías visto Amor, ahora ¿Tú qué eres? ¿Tú me gustas o no me gustas? Siento que tú me gustas Me vas a gustar un rato Y luego te voy a echar Amor, esto es cute It's so freaking cute, you guys O sea, donde están mis chores Mis chores que nunca más Me van a volver a quedar Amor, esto es divino Y lo amo Listo, amor Nice Ahora, la parte de arriba Tengo miedo Amor, este saquito Nunca lo usé Pero él es tan lindo Míralo Míralo Mira esos detallitos Amor, se queda Te voy a dar la O por bebé Amor, este pantalón Dice, sabe Lo cual soy Pero, amor A mí, yo tengo problema Con los pantalones blancos Y es que, amor Yo No es que lleve la paz en la calle Pero yo amo estar sentada Entonces, probablemente lo ensucie Como si me siento en la calle O algo así Así que, bebé Ya vas Amor, mira Yo siempre voy a querer algo así Como de este estilo ¿Me entiendes? Pero esto pica Como los mil demonios Y se ve divino, amor Esto es una camisita así O sea, amor Mírala Imagínatela Pero ella pica Así que, no Te vas Lo siento mucho Y me duele Me duele ¿Por qué, nena, tienes potencial? Amor, esta camisita la amo Amor Y ella es tan sexy, amor Mira, ya tiene sus rotos Y tú te la pones siempre así Siempre estás sin miedo Se me va a salir el peso No se me va a salir No se te sale, nena Eso es lo chévere Amor, eso es lo que tengo Que es de mis conocidos favoritos, amor Este es el pantalón Esto no es mío Amor, esto es como una camisita negra Y ella se amarra Y se ve linda El problema es mi busto, amor Siento que ella no se acomoda mucho Mi busto No hay mucho espacio Entonces, no sé qué hacer contigo, bebé Voy a dejarte Dejarte al lado Mami, ¿esto es tuyo? Siento que sí Tan lindo No es mío ¿Esto de quién, nena? Ay, yo no sé, mi amor Mami, no es por Yo tenía uno parecido ¿Será que esto es de Ana? Ay, yo no sé Ana es la novia de mi hermano Mami, ¿tú por qué tienes tantas cosas Que no sabes de quién soy? Mami, yo me lo tengo aquí para la mamá Pero está bonito Pero no, no, no No creo que sea de ella Amor, que tenemos por aquí Un jean clarito Amor, se queda, obviamente Me gustan las cosas que son como light wash Así se dice Creo que conmigo los jeans son claritos Eh, mi mamá probándoselo No, esto me encanta Por este material Mami, agarra eso Mostrará a la gente cómo te queda Ese pantalón savage A ver ¿Qué dice? ¿Me lo quedo o no? Yo grabando esto todo mal Yo así Yo se lo queda o no Ay, siento que Pues, baby Si sabes lo que dices Dices salvaje Y yo soy salvaje Esa parte va de frente, mami Sí Quédatelo, mamita Que agarra lo que tú me quedas Pues si me queda bueno, sí O yo creo que sí Esta es mi talla ¿Qué es esto? Ya ves Estos shorts me gustan, nena Se quedan Míralos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, amor Mis shorts favoritos Que nunca me van a volver a cerrar Porque los mandé a ajustar Justo cuando estaba En mi mayor momento de delgadez Se quedan Yo voy a hacer algo Para que se me quede Yo voy a estirar esa tela Es mi madre Ya ves ¿Qué es esto? Ah, esto es Esto es un body Y esto va con un vestido Esto es lindo Ya vas a ver Acuérdate Este es el body Que va con el vestido negro Acuérdate Ya te va a mostrar el vestido negro Y te va a hacer de culo Y tú Yo te hice un tiktok De ese outfit Y es divino, nena Así que se queda Amor, esto es un blazer Lo amo Se queda Amor, esto se ve divino O sea, como con un vestido Amor, mira Esta fue mi peor decisión del mundo Amor, esto nunca lo utilicé Porque esto es una cosa densa Te digo Amor, mira Lo ves así Y eso de estudio me encanta Es punk Abrí la bin, bebé Amor, pero mira ¿Cómo te puedes dar cuenta? Él está unido de esto Si tú te pones esto Te dice Te va a dar el lano Te digo el lano, nena Así que te vas Estás mal diseñado Y no me cae bien Ay, esto, esto es de Ay, el saquito de Juano Porque yo no lo he encontrado Era porque estaba aquí Yo acuso a la gente Que me roba cosas Y no es verdad Yo las tengo guardadas En otras partes Amor, y este jeep Tampoco lo usé nunca Porque, mira, amor Te voy a decir una cosa Yo vi esto en Fashion Nova Y este jeep me ha parecido Muy bonito Porque la parte de atrás Son como estas cadenas Pero esto solo se te va a ver bien Si tu trasero Es del tamaño de Cardi B Incluso creo que esa es la modelo De esta prenda Pero, o sea, a mí A mí no me Aparte que yo uso Esos cucos como hasta aquí, amor Entonces, los alagres Que tú usas como una tanguita O sea, son lindos Pero, para mí no son Listo, amor Voy a llevar toda esta pila de ropa A la ropa Para sacar O sea, es que yo te voy a quedar De viendo los zapatos Porque, ¿sabes qué? Este video O sea, ya me gasté una pila Ni siquiera terminada Esta de ropeta que me quedo La verdad, amor Yo sé que tú ahí Se ve mucha ¿Qué? ¿Yo por qué estoy hablando tan feo? Yo sé que ahí se ve mucha Pero no es mucho Amor, ahora vamos a ir al siguiente cuarto Mi madre está aquí viendo La famosa serie Georgina Está buenísima Amor, tercer closet Y acá ya vamos a terminar Ay, amor Este es el tercer closet Aquí no hay tanto Sin embargo, si te fijas por aquí Estoy jodida, nena Estoy jodida O sea, no sé qué está pasando conmigo Yo no era este monstruo Pero, mami, ¿sí a toque yo Me he controlado en mis compras? Sí, la verdad, sí Para que vean Yo ya no soy ese, amor Yo estoy... Es lo que yo te digo Yo estoy madurando Yo estoy cambiando Estás aplicando lo que una vez te enseñó tu tío ¿Qué te enseñó? Realmente lo necesito Exacto Cuando vas a comprar algo antes preguntas Realmente lo necesito Muy bien Total Amor, este es el tercer closet Aquí no hay tanta cosa Casi terminamos, nena Ropa de otra gente Ropa de Camilo Ropa de Ami ¿Qué tienes, mamá? Primero que todo Hola Aprende a saber cómo se ve, mamita A lo mejor se te favorezca más Sabe Espera Empecemos Esta es la pijama de mi mamá Amor, te quiero mostrar esta camisa Amor, tú sabes quiénes son Earth Wind and Fire Amor, los que cantan Do you remember September Amor, los que cantan Ay, yo ¿De esas do you remember? Amor, mira esta camisa que me compré Amor, son ellos Amor, y yo le decía a mi hermano Hermano, pero esa banda ¿Por qué están rando? O sea, ¿qué hace cada quien? Amor, mira, son como 20 integrantes O sea, no entendí qué pasó ahí Pero bueno Esta es la nueva pijama de mi mamá Yo he usado esa camisa una vez Pero ya es una pijama Este pantalón Es la pijamita de mi mamá Pais zapatos Mira, ¿qué es esto? Yo estoy fuera de control ¿De quiénes no los voy a dotar? Te los voy a mostrar Esta camisa se queda Amor, mírala Ella es linda Amor, yo siento que ya va a pasar de moda Es más, yo creo que ya pasó de moda Pero yo la necesito usar al menos una vez Mírala, mami Es linda La verdad, sí Sí, se queda Tú, amor, un crop top Moradito se queda, obviamente Muy en estilo Muy, muy young Yo bailo con mor este Mor, mami Esto es sexy ¿Tú lo has visto? ¿Con qué te lo pones? No te lo has puesto No, no me lo he puesto ¿Lo vas a usar? Claro Ok Una noche de disco Mor, mami No me entiendes ¿Qué es eso? A ver, muerche, a ver No me escondas nada Yo compré la ensería Pero es que Pero no pienses Es que mira Ese brasilcito Yo lo compré Fue para los celos Para el outfit Si tú te das cuenta Cuando me entregan el premio Yo tengo como una Sí, como una Mami, en serio Mami, en serio Y te haces una cosa Está lindo Está lindo Uy, esto toca tener cuidado Y se te ven ver divinas No me cabe la tética ahí La verdad Muy linda O sea, yo me la pongo Porque a uno se le sale Como el gordo de la tética Amor, eso es divino Eso es divino Se queda, amor Yo sé que se ve feo Porque tiene muchos pelos de perro Pero eso es divino Y se queda Ay, ¿sera que me quedó? No Esto es Bueno, sí Me lo he quedado En la salida de baño Siempre necesaria se queda Esto se queda Amor, amor Mira, esta fue otra prenda Otra prenda víctima Víctima de cuando yo estaba En mi momento de mayor delgadez Ya no me cierra Ya no me cierra Pero me va a volver a cerrar Porque estoy juiciosa Con esta vez después Y estos son mis chores favoritos Del mundo Así que se quedan Ay, mira, ya que no saqué nada Ahora, amor Vamos a pasar a este lado Primero que todo, amor Este saco Mami, ¿tú has visto este saco? Yo pensé Cuando lo vi Que era una comida Mami, mira esto Pues es espectacular Mami, es hecho a mano Y lo hicieron en Turquía Mami, mira Obviamente toca tener Todo el cuidado del mundo Sí Mami, mira Y pesa mucho Mami, se ve linda Ay, te ves divina De verdad Ay, te ves linda ¿Y qué? Y si es hecho tejido a mano Sí, claro, mami Mira, mira Y tengo otro Pero no me lo sé O sea, me quiero tomar una fotito Pero no me lo sé Muy bien Y la verdad me da miedo usarlos Amor, bienvenidos a esta Siguiente parte de mi hogar Ya tengo ropa Y te lo juro que ya Ya No voy a ser consumista de ropa A menos de que veas alguna campaña Alguna marca de ropa Ya no es Por esto, un pantaloncito lila Divino, espectacular Bota, campana Esto se queda Porque aparte lo acabo de mandar De arreglar Y se me ve cute Ay, mi vestido No, se queda Todo se queda Amor, acá Mira, amor Acá hay cuatro de mis vestidos favoritos Es espectacular El bebé Mi vestidito negro sensual Mi vestidito viol Amor, este vestido Yo le he dado algo O sea, yo me lo pongo todo el tiempo El vestidito de mariposa Y el vestidito verde Se queda todo Se queda Se queda Ay, míralo, amor Y yo estaba culpando a la gente Que se lo hayan robado Él está horrible Pero yo nunca voy a sacar esta ¿Sabes por qué? Porque uno ya no encuentra Prendas como estas Amor, mi chaqueta de cuero Míralo, mami Como es linda Ah, sí Amor, ¿te acuerdas que te dije Que te acordaras De el body Que iba con el vestidito negro? Amor, es este Pero míralo Amor, es que el es deep Yo sé que acá tú dices Que es ese trapo Pero no, amor Míralo Él es espectacular Amor, es largo Amor, y tú me has dicho Es que yo me hago como una Kardashian Cuando me pongo esto Pero yo me hago como una Kardashian Solo si yo hago así Como que lo puedo traer Porque si estoy así Parada normal No Pero amor, míralo Él, él va así Míralo, él es todo ¿Tú lo ves? Él es largo Ya, espérate Voy a acomodar la cámara Pero esto no es así Esto me llega como aquí, amor Y entonces luego el body Bueno, no se ve Bueno, él se queda Amor, esto se queda Obviamente porque En los días fríos Esto me arropa, ¿sabes? Esto no es mío Amor, este saco de mí Se queda Se queda Se queda Se queda ¿Qué es esto? Este pantalón Amor, este pantalón sí se va ¿Te vas a decir por qué? Porque él está manchado Y está horrible Y mira, esto Esto todo es cosa De una sudadera asquerosa Azul que yo tengo Que yo amo Porque es demasiado linda Pero yo la he dado 20 veces Y ella sigue sacando tinta Y ella me dañó muchas prendas Y ella me dañó la camisa De la chica súper poderosa Pues qué eres Bueno, entonces tú te vas Te quedas No eres mío Ni siquiera Amor, este vestido Yo le temo Yo le temo, ¿sabes por qué? Porque míralo Tiene un hueco aquí en el abdomen Pero ya me lo probé Y ya me ve lindo Así que se queda Amor, este saco me lo hizo Mi amigo Sin embargo, yo le he dado Bastante uso Y ya lo deteriore bastante Así que, baby, te vas Amor, pero las prendas Como, ¿cómo se dice? Customizadas Pero tú te vas, baby Te vas Porque en la pena no lo digo Amor, yo creo que yo No me lo quité en una semana Y así, ¿me entiendes? Olía feo De Judy que me regaló mi hermana De Dios y me ver Se queda, obviamente Se queda Se va Yo me lo dio mi mamá De Navidad Entonces se queda Amor, esta camisa es espectacular Y ahora es que se haya manchado Porque toda mi ropa blanca Se mancha como siempre No, está perfecto Te quedas Amor, esto es una camisa Amor, mira Esto es una camisa Larga de jean Pero yo la uso como un vestido Porque así soy yo Y se queda Es la bata Del conjuntico blanco De los que te digo Que es como El chorcito El topsito Y así Amor, esta camisita se queda Porque esto se ve lindo Con los chalequitos Nena, tú Ella 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 me da miedo Yo te la mostré En el haul A mí me encanta Pero yo digo ¿Cuándo voy a usar esto? Y aparte ya tengo Otro vestidito Aunque ese está a punto De estallarse O sea, eso que a uno Le sube la crema interior La crema interior Está así Ya, ya Amor, mira Yo me tomé unas fotos Con esto Y tú dijiste A mi sofita Dije Hermosa Pues es bastante incómoda ¿Sabes? Amor, yo siento que esto Es como para estar En tu casita muy chill Sin embargo Yo prefiero estar En mi casita chill Con una ropita más ancha O menos pegada Pero esto es divino, nena Amor Lo usé para esa foto La foto que está en mi Instagram No lo usé más Pero te va, baby Lo siento Esto no es mío ¿Qué? Esto se queda Esto, ¿esto qué es? ¡Ah! Esto se queda Y esto se queda ¡Terminé! Y ahora me ha tocado hablar todo ¿Yo te he ayudado a hablar? ¿Sí? ¿Me acompañas? Claro Me gusta todo ti, tú, nena Podríamos hacer silencio, chicos Escuché tu ASMR ¡Hola, nena! Escúchame ¡Tercert día! ¡Tercert día de esta travesía! Amor, ya saqué la ropa Y te acuerdas Amor, mira que yo fallé Porque yo te quería tomar la miniatura Así como con el morro de ropa ¿Tú sabes que son morros? La palabra morros Está en todo el mundo Bueno, no sé Así te quería tomar la foto Con la montaña de ropa Pero la empacamos con mi mamá Y pues lo olvidé Entonces, la miniatura Se va a ir a morir Mira, no sé qué voy a hacer Con toda esa ropa que sacamos Porque hay muchísima En muy buen, perfecto estado Incluso hay prendas que nunca usé Ya viste Entonces, creo que Creo que esa la voy a vender Pero yo te aviso Porque ni siquiera sé dónde O cómo es eso Porque también hay que cuadrar envíos Bueno, yo lo sé Bueno, mira Lo primero que hice Es que no te voy a mostrar Toda la maleta ¿O sí? Bueno, sí Te voy a mostrar Ahora esta maleta Está un poquito fea Pero ella es bien guerrera Ok Nena, te presento La primera maleta Todo eso Mira, eso está nuevo, amor Por mí Pero mira, quiero que mires acá O sea, todo esto debajo Está repleto de ropa O sea, todo eso Y mira, por ejemplo Esto es algo que yo nunca en la vida me puse Nunca en la vida me puse Me lo puse para una foto Nunca en la vida me lo puse Este saquito me lo puse como tres veces Amor, bueno, amor Acá hay ropa en perfectas condiciones Está toda esta maleta repleta Y Qué putas No me tiro Ese es Thiago Mi mamá Bueno, y estas son Esto es ropa Que voy a regalar O sea, esto no lo voy a vender Porque tal vez fueron regalos para mí Me da mucha pena venderlos O sea, sería No sientes que eso está muy mal O sea, que ya quitó la lista Que usted me hizo hacer Con los precios de cada una Haciendo un Mickey, hermana Amor, y eso Bueno, y estas son dos bolsas de ropa De ropa que va a regalar Y por eso es que Thiago está aquí ¿Por qué? Pues porque Mami Mami Por ahí tú ¿Cuántas prendas crees que saqué ayer? Más de 200 ¿Tú crees? No, no, tampoco Por ahí 100 Y mi clase queda así Amor, es que mira Siento que esto no es interesante Porque pues igual Amor, se ve un poquito igual Pero mira Ya hay espacio, ¿ves? Hay espacio Amor, yo lo doblé Nena Amor, mira Acá hay es Amor, mira Uno ya no podía hacer esto Mira Mover los ganchos ¿Me entiendes, nena? Acá también Todo es súper dupe Mira, te quedo debiendo En la sacada de zapatos Tal vez eso lo hago otro día Jejejeje Tal vez en un video Tal vez hagamos un Me quedo despierta toda la noche Y hacemos eso Sacamos los zapatos Amor, y mira los pantalones Fui fiel, nena Fui fiel a mis sentimientos Mira, me quedé con poquitos pantalones Pero no me importa Amor, amor, amor Yo no sé respirar Porque como dice mi mamá, chicos Hay que sacar Para que ¿Qué? Hay que sacar lo viejo Hay que sacar lo viejo Para recibir lo nuevo Muchas gracias Te quiero mucho Espero hayas disfrutado este video No sé cómo va a quedar Creo que no se vuelvan acumulados Tú no mandas en la vida de la gente, mamá ¿Tú tías reacumuladoras? Sí No, ni tanto Juan, mi hermano está herido ¿Y yo? Pero me ve ¿En el programa de historia Acumuladores extremos? No, tampoco No, es extremo Pero él guarda Un pantalón de hace 20 años La botella de vino De coñac especial Vacía Nena, te amo Bye